a ver vídeo 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 de ronda vídeo de ronda, ronda, ronda saludos saludos de mi pueblo allá en Zacatecas y así vertejamos allá en el pinche saludos un saludo para su tierra los voy a subir a internet saludos para Nuevo León el león el león es Nuevo León para toda la raza ¿de dónde? ¿Tambalipas? ¿y tú? arriba arriba saludo 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 ¿dónde eres tú de rojo? ¿dónde eres tú de rojo? rojo rojo saludos para mi copa chicle y para mi copa chicle de allá del maritito Sanfín Potosí y no sé dónde sea esta pinche insecto saludos rojo 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 y dice que es cocho y usted y usted ¿de dónde es? arriba los hombres porque tengo una madre aquí rojo rojo vuelta estamos mandados a saludos saludos ¿pa' donde? ¿pa' donde? Nueva Hilda para Norte Carolina allá vuelta saludos nada si creo que naciste en Chapo Hilda ¿pa' donde?